Bueno, este fue el día que llegó mi mamá, estaba acostada en el mueble y yo como que vendrá alguien y le dice, bebé, y yo sonriente y con lágrimas la abrazo, lágrimas de felicidad. Antes de que mi mamá se fuera, la pasaba muy bien con ella, a veces me llevaba para su 7 a 4 de la tarde en casa de familia, ella me sacaba en las mañanas a esperar el transporte y de regreso al mediodía me quedaba aquí en la casa de mi abuela. Tuvo como un año tomando la decisión si me voy o no me voy, cómo hago, deja a mis hijos, y ella decía que era muy difícil para ella. Ella sí nos había comentado de que quería irse para otro país, para darnos un día mejor porque necesitábamos cosas que, o sea, ya el sueldo mínimo no le daba para estar con nuestros gastos. Dice que se veía muy apretada porque era padre y madre, porque ella enviudó y quedó sola con sus tres hijos. Entonces, para echar para adelante se tuvo que ir porque aquí no le alcanzaba el sueldo. Entonces, ella hizo todos los papeles, el pasaporte. Un mes antes me dijo, yo me voy para Panamá para darles una vida mejor, me voy por 6 meses. Ellos no querían, pero se hallaron obligado que su mamá tenía que irse. Entonces, es como que tú te vas a quedar en la casa de tu abuela, con tu hermano, eso pasa, 6 meses pasan volando, y no te preocupes, yo vengo otra vez. En diciembre yo vengo. En el momento fue como que, ah, mi mamá se va, está bien, pero cuando llegó el día así fue como que, mami, no te vayas. Es muy difícil, muy difícil. Ella dijo que no se iba a despedir y yo le dije también que yo no iba a verla salir. Ella, como vive más adelante, salió y yo no fui para su casa. La salimos a llevar hacia la entrada y al momento que ella se subió en el carro fue, abrazo aquí, abrazo allá, me voy, no me extrañen, no lloren, como que si alguien se hubiera muerto, una cosa así. Ella mandó a los niños para acá, ya yo sabía y ellos se vinieron y todo, pero Mariana era un mar de lágrimas y ya hizo. Y bueno, se fue. Duró una semana llorando, pero después se me pasó. Mariana, hay veces que, ay, me hace falta mi mamá, se pone a llorar. Eran 6 meses solamente, 6 meses, ella llegó ese diciembre, todo chévere, todo asquito. Se fue un mes después, se fue y ya era como un año más, pero ese año no vino. Porque eran los pasajes, todo se extendió para ella tener ese carnet para trabajar allá. Se extendió un año, un año, un año, un año, un año y así se extendió. Y no la vi ese diciembre, pasó mi cumpleaños sin ella, la graduación, la comunión, todo sin ella. Porque estos muchachos, yo los crie, ellos saben cocinar, saben lavar, saben plantar. La que es floja es ella, la que no quiere aprender. Ella es la que no quiere aprender mucho, pero sí le entra. Me ayuda mucho con la limpieza. Bueno, antes de que mi mamá se fuera, hicimos todos los papeles para estar ya legalizado. Ella se va, ella trata de dejar todo legalmente. Me trae todos los papeles de ella, que ella sabe que piden, como la partida de bautismo de ellos. La defunción de muerte de su papá, el fotoscopio de su cédula, número de su cédula y todo. Lo deja porque sabe que lo piden. Ella trata de dejarme todo eso legalmente. Al momento de que yo salgo del colegio, ya entro para el liceo, me quería, yo quería un colegio privado. Cuando ya mi hija va a escribirla, a la niña le dicen que dónde está la mamá. Mi hija le dice la otra, que su mamá tuvo que emigrar a otro país y no se encontraba. Días anteriores me habían dado una planilla. Mi tía llenó esa planilla, mi cédula, el nombre completo y todo lo que lleva la planilla. ¿Te dejo un poder? No, porque ella fue a la logna y averiguó y le dijeron que no era necesario. No, pero ya las cosas cambiaron. Si lo necesitamos, necesitas un poder notariado para que pueda escribir la niña. Cuando se la damos a la señora que estaba ahí, me dice que yo no puedo entrar al liceo porque me falta un papel de la logna. Buscamos por otro colegio. También le pidieron lo mismo. No, que hiciera la manera como la mamá le mandaba un poder para que pudiera escribir la niña. No conseguimos el papel porque era muy caro el abogado y todo era en dólares. En principio, sí, todos estábamos preocupados porque la niña no iba a poder estudiar porque ya les decían que tuviera la mamá. Estuve casi el primer laxo sin estudiar y ya en enero me escribieron en el colegio público, aquí cerca de mi casa. Mi mamá fue este año a la logna y le dijeron que no necesitaba ningún papel para poderme escribir en un colegio porque ese era mi derecho a estudiar. Entonces no creo que... me imagino que en ese tiempo sí, pero ahora no. Entonces estoy como confundida en ese... como en ese sitio. Faltaba mucha información porque si le dicen a ella que se puede ir tranquila, que no hace falta, sino con lo que ella le deja y después le piden otro, ya falta de información que uno no puede hacer nada. Bueno, tiene que haber como que una institución para... no una institución, como que alguien que sepa de todos los papeles que se tienen que dejar para estar legales cuando te vas de inmigración. Por lo menos a las personas que dejas aquí en el país. Para llegar a ver a mi mamá, ella nos quiere llevar para Panamá. Pero faltan papeles, este... pasaportes y cosas así. Me van a hacer falta. Siento mucho, le digo a mi mamá que piense bien las cosas, que ella acá tiene su casa, que si ella no va a regresar. Dice, bueno mami, si Venezuela cambia, yo regreso. Ya si mi mamá se viene, sería muy chévere porque ya estaría con ella, pero si se viniera definitivo, que no fuera más. Fuera muy bonito, sabes, porque tratar de recuperar esos dos años perdidos, prácticamente. Estar con ella, compartir con ella y todo. Que sea fuerte, que tenga valor y bueno, que se cuide mucho, que es lo que siempre le recomiendo, que se cuide mucho. Tienes que ser fuerte, porque en cualquier momento tú vas a establecer y te vas a poder venir para acá a estar con nosotros. Así que, ten fuerza. Gracias mamá, por ser la madre más valiente, luchadora. Gracias por hacerme crecer, por defenderme, por darme tu apoyo. Te mando un abrazo desde la distancia, te amo madre. Dios mío, ustedes son mi luz de mis días. Hija linda, ustedes son mi felicidad, mi mayor alegría. Cuídense mucho, les mando un abrazo inmenso. Los amo. Besos. Saludos. 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 Gracias por ver el video.